Al minuto 61 del tiempo corrido, el Estadio Azteca de la Ciudad de México se escuchó al máximo. Los seguidores de las Águilas celebraban el único gol del partido disputado entre los Canarios y el club deportivo Walter Ferretti en la Liga de Campeones de CONCACAF. Para los estelianos, los rojinegros cayeron, pero como los grandes. Muy buen partido hizo el Ferretti. Muy bien usó el portero y la defensa del Walter Ferretti. Bueno, un poquito más de definición del Ferretti, un poquito más de delantera le faltó al Ferretti. A mi modo, pues que hizo un buen papel el Ferretti ante el América. Un buen partido y una buena cara de lo que es Nicaragua. ¿Jugó bien el Ferretti? Pienso que sí. ¿Crees que pudo haber dado más? Sí, eso sí. ¿En ese momento apoyaste al Ferretti? Pues la verdad que sí, porque pienso que eso es parte de nuestra nacionalidad. Yo soy de Estelí, la voy al Real Estelí, pero en esta ocasión ellos fueron a representar y pues gracias a Dios que les salió bien, podríamos decir eso, aunque no ganaron. Uno que otro esteliano no deja su amor por el Tren del Norte. Aseguraron que apoyaban al América, pero sin dejar por un lado el sentimiento nacionalista. Soy fanático del Real Estelí, no soy fanático del Ferretti y por tanto yo iba con el América. Entonces, ¿estás satisfecho con el resultado? Pues no, porque se merecía que metiera unos cuatro goles más en el América. ¿Cómo viste el desempeño del Ferretti? Es un resultado decoroso para el Walter Ferretti, pues, y reconocer también en este caso la actuación que tuvo el portero, el pulpo, que estuvo muy bien. Para el director técnico del Real Estelí, Otoniel Olivas, el Ferretti propuso buen fútbol. Un muy buen partido, el planteamiento lógico, cuando va a jugar contra una potencia en la CONCACAF y al final el resultado, que es muy bueno para el fútbol nicaragüense, porque en este momento ellos son los representantes del fútbol nicaragüense. Lo que pasa es que nosotros a veces lo vemos de otra manera, pero creo que para el fútbol es muy buen resultado. ¿Usted cree que hizo un buen papel el Ferretti? Para mí que sí. Creo que fue un buen planteamiento esperar al adversario, estarlo contragolpeando de acuerdo a las posibilidades y el resultado lo dice todo. El marcador final dejó en evidencia que, aunque los aztecas no hayan utilizado a su onceno titular, Flavio Da Silva y sus mimados dejaron callados a extranjeros y nacionales, quienes se atrevieron a predecir que el Ferretti regresaría con un costal lleno de goles. Con imágenes de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado.